La tristeza de mi pueblo A dos años de su siembra, lo recordamos como el arañero, el trivilín, el cadete, el oficial, el militar del por ahora, el estratega, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el hombre que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trajo de vuelta un 13 de abril de 2002, el primer jefe de Estado experto petrolero, el presidente que entró en nuestros corazones para quedarse y no salir nunca más, el hombre que luchó y venció, el comandante que no murió, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.